¡Hey! Muy buenas a todos chicos, chicas, somos amigas de la gente y aquí esto lo que voy a ir comentando desde que abrimos los tiranos al Hunter y pues vamos a tomar un tránsito de juego de móvil en el cual seguiremos haciendo el reto de cazar todos los tiranosaurios de la zona o de la isla bueno, eso depende del mapa, ¿vale? y bueno, hoy, vamos aquí, bueno, anteriormente habíamos hecho el mapa de la jungla de mania y hoy nos iba a tocar hacer el monte de rama en su momento en jungla de mania fue un mapa más difícil hasta ahora, ¿vale? porque tuvo que repetirlo varias veces, etc, etc este creo que no es como este, ya que tiene más montes, igual tiene más facilidad para poder disparar a los tiranosaurios ¿vale? pero no quita de que sea mucho más difícil porque por cada mapa la dificultad va aumentando, ¿vale? pero bueno, vamos a empezar ya, el siguiente, tiranosaurios y elegir el mapa, ¿no? sí, ahí está, la pistola y vamos a cazar, a ver ehm, vale, tengo uno aquí y otro aquí la cosa es... que está un poco complicado la cosa no quiero vagar voy a trasladarme aquí, tengo dos traslados, así que bien uno vale, justo detrás voy a ponerme aquí otro por allí y otro por allí se me van a venir los dos de casi el mismo lado no, 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 no sin caerte que la liamos y... no es plan ¿vale? ya vienen los dos ahí está uno otro voy a mandar a andar por allí ahí estás ahí vienen los dos como si fueran moscas a por la luz ponerme aquí con cuidadito aquí no tengo una perspectiva voy a ponerme aquí no pilla el ojo bueno otro no quiero arreglarme, tío agarro la pistola y... ahí, eso es, menos mal chacón, te he gastado... bueno, ahora tengo nueve balas creía que tenía res pero bueno a ver, tengo uno aquí y el plan sería llegar hasta este monte de aquí así que vamos para allá aunque el Rex parece que viene hacia aquí esperemos que me dé tiempo a llegar ahí estás corre, corre voy a intentar hacer el truco de la mendruca corre, corre, corre vale, por poco no la cuento vale, bueno otro tenemos menos tengo otro aquí voy a intentar venir hasta aquí e intentar atraerlo o sea, una vez que esté por aquí cerca intentaré atraerlo para que llegue hasta aquí al menos ese es el plan pues bueno, aquí estoy lo que he hecho básicamente a ver si se queda y no se me escapa como he dicho el plan era atraerlo hasta aquí que bueno, he tenido que trasladarme porque me ha detectado antes de tiempo y si no me trasladaba pues me mataba me cogía pero bueno y aquí está que... como tal ahí y bueno que se ha venido hasta aquí y he podido disparar como bien habéis podido ver vale, ahora entonces el plan sería ir hasta aquí obviamente tendré que ir a pata porque lo tengo que trasladar así que bueno ahora que tal me apaño obviamente estaréis viendo varios cortes para que se os haga más o menos el vídeo pero bueno vale, pues aquí estoy en los montes estos de aquí vale y estoy intentando atraer al Tiano Sauri ahora solo espero que aquí no se suba vale está por allí aunque no sé si está por el montecillo de ahí o justo al otro lado bien taxi de este lado ahí estás nada nada isi eso contra คะ ya se va a poder subir aquí porque más de una vez ya se han subido a ver, a ver, te tengo un Rex menos vale, ahora para estos cuatro de aquí, podría traerlos hasta aquí para este no sé tendré que venirme hasta aquí y fijarme a ver, este sí, este primero tendré que encargarme de este y a este y después encargarme de este así que primero voy a por este y después voy a por este, rodeando a este claro está y eso, bueno, está dentro de un ratito porque no es una buena camioneta vale, te tengo, te tengo y vale, menos mal porque casi tampoco la aguanto esta vez sinceramente de primera vez porque el Rex está en la parte de abajo vale, yo pensaba que no me iba a pillar porque había mucha cuesta aquí y demás pero, claro yo llego allá arriba y me doy cuenta de que aquí justo al otro lado escapa quizás es capaz de subir aunque ahora me doy cuenta que igual no o si si, tiene pinta de que si bueno, la cosa es que iba a subir y me he dicho hostia, pues tengo que bajar porque por el otro lado y a ver y suerte que he tenido que, bueno que que me ha pillado donde me ha pillado pero bueno o sea, no me ha pillado pero le he pillado o sea, le he pillado yo mejor dicho vale pero bueno y bueno vamos a dirigirnos aquí e intentar atraer estos dos y después a este por último vale y a ver si acabo ya el vídeo y nos hagamos de tonterías vale, ya viene hacia aquí uno ahí está vaya tirando ya aquí aquí creo que no me va a pillar esperemos que no el otro este no sé si va a venir más tarde se va a ir acercando y te tengo eso es vale el otro que viene por ese lado vale el otro que viene por ese lado aquí ahí está bien chiquitín y te tengo eso es vale ahora reponer voy a subirme aquí arriba lo primero que todo vale reponer y tengo que traer el otro ahí viene la nave vale a ver ven aquí chiquitín aquí nos ponemos aquí opa ahora se me ha detectado ok es que anda rápido venga que es el último que me falta vale ya me ha detectado y tengo tengo titángulo de mierda eso es vale varios balazos pero bueno y bueno chicos este ha sido el vídeo la verdad me creo que no lo iba a conseguir pero o sea he pedido momentos que parecía que no lo iba a contar pero al final sé que he podido así que bueno chicos yo aquí lo voy a dejar si os ha gustado mucho el vídeo lo he comentado si os ha gustado por mis redes sociales mi página web y me carece tu torreo que la dejaré en la descripción esta zona está bastante bien para esconderse para que no te pillen pero bueno y bueno aquí les dejo un segundo y nos vemos el siguiente viernes adiós a Gracias por ver el video.